Hola a todos, bienvenidos a una nueva serie, mi nombre es Atox Y bueno, bienvenidos a Yermo Capital, bienvenidos al Refugio 101, bienvenidos a Fallout 3 Uy, me ha salido inspirado El caso, bueno, no hace falta muchas presentaciones para este juego Lo conoceréis la mayoría, supongo Es otro gran juego de Bethesda Una saga muy antigua, que no era de Bethesda anteriormente, era de Interplay Pero bueno, eso es lo de menos Y que tiene un, bueno, que va sobre un mundo post-apocalíptico En el que, después de una especie de, después de una tercera guerra mundial Esto no me acordaba que salía Mirad que cosas Uy, no, vale, no puedo verlo El caso, que sale música ¿Qué caso? El caso Bueno, estamos en un mundo abierto Me es difícil explicarlo y tal, pero bueno Después de un mundo post-apocalíptico Después de un mundo, no, en un mundo Estoy fatal, eh Y nada, estamos Iréis viendo como va a ser desarrollado todo Estamos en Estados Unidos, como no podría ser de otro modo, vale Lo primero que vamos a hacer Es una cosa que me va a doler mucho, ya lo sabéis Y es esto Tengo que quitar tanto la música como la radio Porque este juego utiliza canciones originales Eh, de artistas antiguos Normal, sí, vale Mostrar todo esto en verde Perfecto Invertir, X, E Asignar teclas, no hace falta Eso, que Y lamentablemente el copyright está ahí Ya sabéis cómo va esto Pero bueno Igualmente vamos a intentar pasárnoslo bien De puta madre Esta música no la quitan Porque dicen Esta es nuestra Para mí, para siempre Y tal Bueno, tenemos Tengo una partida para que lo veáis aquí Una partida de 111 horas Es mi última partida La última vez que jugué a este juego Ya estáis viendo que fue hace unos pocos de años Pero vamos a empezar Una nueva Es la versión La versión Game of the Year La GOTY También conocida, vale Tengo todos los DLC instalados Intentaremos jugarlos todos Hay algunos que Cuando yo los jugué Me fallaron La verdad Pero vamos a intentarlo Vamos a empezar Una nueva partida Comenzamos No sé Vale, hoy estoy poniendo La cámara Porque Como salte Alguna canción A lo mejor en algún vídeo Pruebo a dejar la música A ver qué pasa Pero es muy probable Que me dejen el ojete Así ¿Sabéis, no? Así que ya veré A ver Don't kill your family Bueno, ahora El supervisor Es el líder Incontestable Del recurso 101 Y su palabra es la ley Ahora iremos explicando eso Que eso Que en el primer vídeo Ya sabéis que últimamente Me gusta dejar En los primeros vídeos Siempre Que no salte la música Ahora Por Dios Bueno, ahora empieza El juego de verdad Ahora que se ha montado La música Espero que por esto No me dé problema Bueno, esta canción Es original del juego Chao, chao Madre mía Es que futaca Betesda Game Studios Presenta este uno Otro de los grandes Trabajos de Betesda Otro motivo por el Que me casaría Con Tom Howard ¿Howard? O Howard Howard, no Sí Todd Howard Perdón La guerra La guerra La guerra No cambia nunca Me encanta esto Desde los albores De la humanidad Cuando nuestros antepasados Descubrieron Que podían matar Con rocas y huesos Se ha derramado sangre En nombre de Dios De la justicia O simplemente De la rabia psicótica Ya ve Pues lo conocía Que es la frase En el año 2077 No, os lo va a explicar Después de un milenio De conflictos armados La naturaleza destructiva Del hombre No dio más de sí El mundo se precipitó Hacia un abismo de fuego Y radiación nuclear No, yo no he sido El apocalipsis No fue más Que el prólogo De otro capítulo Sangriento En la historia De la humanidad Porque el hombre Logró destruir El mundo Pero la guerra La guerra No cambia nunca Lo mítico es esa frase Y no me acordaba Que Sabía que era de este juego Pero no me acordaba Que era Tenía una introducción Al principio Miles de personas Lograron salvarse De los horrores Del holocausto Al refugiarse En enormes Búnkeres subterráneos Conocidos como refugios Cuando salieron A la superficie Lo único Con lo que se encontraron Fue con el infierno Del yermo Excepto los habitantes Del refugio 101 Porque aquel fatídico día En que llovieron Llamas del cielo La enorme puerta De acero Del refugio 101 Se cerró Y nadie volvió A abrirla Fue aquí Donde naciste Y aquí Morirás Joder Porque nadie Entrará jamás En el refugio 101 Ni tampoco saldrá Así es como quería titular Este vídeo Y de hecho Lo voy a hacer Bueno Ahora sí Empieza el juego ¿Vale? Espero No sé hasta qué punto He tenido que cortar El audio O el vídeo Incluso ¿Vale? Pero empezamos ya Ahí estamos ahí Naciendo Saliendo del Chuchete De mamá Esa es la doctora ¿Tú eres niño o niña? Es como el profesor Oak Bueno Vamos a hacer un personaje Más o menos A ver Es un niño Es un niño Tenemos un hijo Katherine Un niño precioso Y sano James Lo hemos conseguido Un hijo Nuestro hijito Oh Hijo mío Tienes ante ti Un futuro brillante De eso no hay duda Qué preciosidad Eh, hola Soy papá Chiquitín, papá Tendremos Que ponerte un nombre ¿No? Tu madre y yo Hemos estado hablando ¿Qué te parece? Y me preguntan a mí ¿Sabéis, no? O sea, no 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 me voy a cumplir Ah Nombre del jugador Atrox No Tan largo No Que me pega en el cole Y ya está Me parece un buen nombre ¿No crees? Sí 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 Parece que ya han terminado La proyección de genes A ver qué aspecto tendrás de mayor Esto es una Una Sacada de De polla Que se hicieron Como diciendo Así sabrás Así vas a crear tu personaje Vale Somos hombre Caucásica Vamos a Vamos a darle un poquito de caña Yo estoy más blanco Madre mía Qué pellejo O sea, qué pellejo Vale, creo que no hay ninguno con pelo largo Así que no podemos hacer mucho La cara me da un poco igual ¿Vale? Pero sí voy a A personalizar un poco A ver ¿Cuál diría que se parece más a mí de esto? Este está claro Forma Vale, la cara como digo me da igual ¿Vale? Pero vamos a intentar General Más ancho yo tengo la gana Por favor Madadme ¿Pesado? Hmm Vale Me voy a pasar Picha que no me voy No voy a poder poner un casco Eh Ok Frente Es que tanto detalle Paso Yo lo que quiero es cambiar el tono A ver Más claro Así Vale Pálido También Esto es muy pálido Ya no hace falta que lo diga El tinte Esto El sistema de creación es muy similar al de Al de Barba Sí Al de No No Es muy similar al de Al tono de la barba Claro Yo no tengo barba Es muy similar al de Avellanado ¿No? Oscuro Yo como los tengo Marrón oscuro o avellana O más oscuro ¿No? Ahí va Siguiente El palo El pelo me interesa Repeinado Corte militar De punta Monje Aceitado Monje no Chaval De frente Amplia Cortinilla Por Dios Tapado Flequillo Pum Sé que con los DLC Añadieron más Alternativos Madre mía Que añadieron más Más cosas Pero no hay No ¿Veis? Voy a poner este mismo El High Razer ¿No? ¿Cómo es? High Razer Y ya está Porque no hay Mucho que podemos hacer Vamos a llevar un caco todo el tiempo O sea que no ¿Esto qué? Vale, no El descolorido no No está negro Por favor Moreno Vale Si se dais cuenta El moreno Pone Estos tonos de color Pero no negro Y yo así Esto debería ser negro negro Azabache o más Aquí lo voy a poner así Aunque es un poco Poco realista Y bella facial Hombre, por favor Un poco de barba Hacia el hombre Hombre Un poco, digo No os pasen Big Nick Gangster Me encanta Mosque Barbilampiño Gettysburg Ok Ok Papito Papito lindo En fin Pues yo juraría Que añadieron más Peinados Pero no Parece que no No han dejado ninguno Me parece un poco racismo Racismo para los que tenemos melena Que no hayan puesto Dejado que Que los hombres Se pongan el pelo largo Pero como estamos Uy Dios Truán Oh Yo soy muy truán Samurai Oh Nani Samurai canoso En serio Vale Pues vamos a poner Uno de los primeros que he visto Esto es la perilla básica Que creo que se va a quedar esta O la que he visto por aquí Digo de patilla No Patilla gruesa es menos Mosca no ¿Cuál era? He visto hay una No, no, no Machote Tío duro Vale pues ¿Cuál era? Barba Me mola más barba oso Que Que la Perilla normal Y no frago que Por Dios Pero bueno Vamos a poner perilla normal No se va a parecer nada a mi Pero lo vamos a dejar así ya Vas a parecerte mucho a tu padre Si, de hecho De hecho Oh Serás grande y fuerte De hecho no ¿Qué me dice? Hay que hacer más de la respuesta No No El bebé está bien El bebé Ay Dios Le estaba dando al mando Y pensaba que me estaba moviendo yo Un año después Que me encanta El prólogo de este juego Es que es genial Lo tiene todo Es una película Es un misterio No mires fijamente la luz Campeón Puedes hacerte daño en los ojos Aquí no queda más remedio Que acostumbrarse Ven aquí Pequeñajo Estamos un bebé Aunque no nos vemos Ven con papá Admisión añadida Mis primeros pasos Para saltar a la silla Un poquito más Quiero escapar Mi padre está diciendo ¿Qué coño está haciendo el niño? Espérate ¿Puedo Coger Mis juguetes? ¿Verdad? Qué monos soy En serio No me estoy viendo Venga Que ya estoy Se me cae la baba yo Que me ha hecho un truco Que me ha hecho la 314 Abre la puerta del parque Y ya está Por favor Y esto Esto es muy Es una tontería Porque el sistema Especial Es el Como se Se distribuyen las características De este juego Ehh Y influye a la hora De todas Prácticamente todas las habilidades Que vayamos a usar Y tal En este juego Como podéis apreciar Lo han adaptado Al sistema de un bebé Y dice Por ejemplo Fuerza Strength De fuerza Significa que soy fuerte Puedo llevar más juguetes Y pasarme todo el día Moviendo cosas Bien En fin P De percepción Que palabra tan larga Es todo lo que veo Vuelo Oigo Y saboreo Bien Endurance De resistencia O el tiempo que puedo pasarme jugando Y Soy un bebé sano Y la energía me dura todo el día C De carisma Estaba ahí abajo Eso es por la gente que cree que soy genial Aborrer a todos mis amigos Y nadie me tiene manía Bien Y de inteligencia Significa que soy un bebé muy listo Uso el coco Uso el coco para muchas cosas Muy barcas Como la ciencia Las mates El arte Y ya está Ah De agilidad Esta es mi forma de moverme Avanzo rápidamente Y con gran facilidad Sin hacer ruido Lack De suerte L Esa sí que es fácil Significa que siempre me pasan cosas buenas Bien Y ya está Vale Y ahora tenemos que Distribuir los puntos como queramos Lo primero que vamos a hacer Vale Yo voy a hacer un Un estilo de personaje Que suelo usar Lo primero que tenéis que Tener en cuenta Es que tipo de arma Vais a usar Armas de fuego Armas de energía O armas Cuerpo a cuerpo Para las armas de Fuego Necesitamos Mucha agilidad Para las armas de energía Percepción Y para las La fuerza Para las armas Cuerpo a cuerpo Obviamente fuerza Vale Basándonos en eso Necesitamos Que ese atributo Sea alto Ya no solo para eso Sino para Más cosas Pero bueno Al igual que pasa en Oblivion Cada atributo Está Tiene que ver Con alguna habilidad En concreto Vale No me acuerdo Como iba aquí No os lo voy a decir ahora Pero lo primero que vamos a hacer Es la carisma Y la suerte Bajarla Porque estos puntos Que vamos a distribuir Ahora Me va a venir muy bien Para otras características La inteligencia Siempre es importante Porque te dan Cada vez que subimos de nivel Nos dan Puntos de habilidad Que son lo que Con lo que vamos a subir De habilidad Aquí no se sube de habilidad Como en Oblivion Skyrim Usando las habilidades Aquí se suben Las habilidades Por nivel O sea que podemos subir Las habilidades Aunque no las usemos Eso es bueno Vale Pero el caso Es que cada vez que subamos De nivel Nos van a dar 10 puntos de habilidad Más el total Que tengamos de inteligencia El truco El truco de este juego Para optimizarlo Es tener 9 Para tener el máximo posible De puntos de habilidad Y luego Y tal como empecemos el juego Ir a una zona Porque hay una serie De objetos en el juego Que iremos encontrando Que se llaman Los Babelhead Babelhead Bueno Eran unos muñecos Que hay Que nos van a aumentar Todos nuestros atributos En uno Hay 10 1, 2, 3, 4, 5, 6 Hay 7 para los Para los atributos Uno para cada uno Y 13 para las habilidades Vale Voy a intentar encontrarlos todos Pero no lo prometo Vale El caso Eh Resistencia Podemos subirla un poquito Fuerza No hace falta Si no vamos a estar basado en fuerza Vale Y como digo Inteligencia No nos compensa subirla a 10 Porque antes o después Vamos a conseguir el muñeco Que os he dicho Y subiendo la 10 No vamos a tener 11 de inteligencia Si mal no recuerdo No funciona así Así que podemos intentar Por ejemplo En algo más que nos interese Subir resistencia Un poquito más de fuerza Que también es para cargar peso Más agilidad Vamos a poner 9 Vamos a poner 9 Que es nuestra base Y vamos a poner un puntito La suerte es que en este juego No sirve para prácticamente nada Pero vamos a ponerle unos puntitos ¿Vale? Porque se influye en todas las habilidades Cuanto más suerte tengamos Más 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 nos suben las habilidades Y también tiene Algún que otro uso ¿Vale? Este va a ser el build De nuestro personaje Por así decirlo Y ya está Bien Soy especial No puede ser Obviamente necesito Canfu a 100 ¿Hay algo por aquí? ¿Para mí? No ¿Tengo que hacer algo más? ¿Para de cojar mis juguetes? ¡Ut! ¡Hola, papá! ¡Dada! Así que tienes madera de explorador Me está bien empleado Por intentar encerrarte ahí ¡Claro! Ven aquí Quiero enseñarte una cosa ¿Ves esto? Era el pasaje preferido de tu madre Es de la Biblia Revelación 21.6 Soy alfa y omega El principio y el fin El principio y el fin Al que esté sediento Le daré de beber libremente De la fuente del agua de vida Siempre le encantó eso Vale, venga Vamos a ver si tu amiguita Amata Quiere jugar Amata En fin Me encanta James En serio Yo creo que es el padre Que todos querríamos tener Sin ofender a los padres de nadie Pero Es genial Un poco Vale, creo que ahora Ya hay un lapso ¿No? De tiempo Sí Nueve años después Nos prepararemos Para ganar Sí Claro Que te ha hecho de menos tesoro Y mucho De la día ¡Sobreza! Bien Estarías encendido las luces demasiado pronto Has dejado ciega a la pobre criatura ¡Feliz cumpleaños! ¡Es mi cumple! Es increíble Lo rápido que crece Ya ves La dinámica Chaval No puedo creer que ya tengas 10 años Estoy muy orgulloso de ti Si tu madre Felicidades, joven No hace falta que te diga lo importante que es el día de hoy, ¿verdad? Ah, no Aquí en el refugio 101 Al cumplir los pies Estamos ya listos para asumir oficialmente las primeras responsabilidades Ah, muy bien Así pues, aquí tienes Como supervisor te hago entrega de tu propio Pit Boy 3000 Acostúmbrate a usarlo Mañana mismo se te encomendará tu primera tarea Disfruta de la fiesta Solo se cumple 10 años una vez Así que diviértete Si Bien Anda Pero si tienes un Pit Boy Ojalá yo tuviera 10 años Ya los tendrás No te preocupes No es que te vayas a morir Paul Hannon Vale, veis Podemos ver el Pit Boy Y ahora aquí vemos Todas nuestras características Las habilidades que tenemos ahora mismo En función de las habilidades que hemos escogido ¿Vale? Ganzúa es muy importante No me acuerdo para qué servía ¿Lo veis? Ahí viene cada habilidad en perfección En fin Pero bueno, no hay nada, ¿vale? Y esta es Amata Feliz cumpleaños Te hemos sorprendido, ¿verdad? Sí, sí, sí Para ti difuso Tu padre tenía miedo de que nos descubrieras Pero yo le dije que no se preocupara Porque él es muy fácil de engañar Y esta es mi mejor amiga, ¿eh? Ojo No me engañaste Solo fingía no saberlo Porque soy un niño, chicos Hay que actuar como tal Una fiesta genial, Amata Gracias por haber hecho esto por mí Ya está Venga De nada Pero tu padre lo hizo casi todo O en serio Yo solo le ayudé a decorarlo Y eso Y eso Eh, ¿a que no adivinas mi regalo de cumpleaños? A ver si puedes Eh, una cita con Cristina Kendall Y a ti que te den Tú eres mi mejor amiga Y ya está Toma ya Sabía que te sorprendería Bien ¿Quién es tu bárbaro preferido? Exacto El número 14 con todas las páginas Bien El número 14 con todas las páginas Aunque cueste creerlo Encontré esto en una caja Con cosas viejas de mi padre ¿Te lo imaginas leyendo cómics? Él también tuvo 10 años, supongo Imagino Bueno Te dejo para que sigas de palique con tus invitados ¿De palique? ¿Pero en qué año estamos? ¿En los 60? Grona que el bárbaro Vale Tenemos nuestro primer objeto por aquí Usar Grona que el bárbaro Nos va a dar dos puntos en la habilidad cuerpo a cuerpo No lo vamos a usar, ¿vale? Podemos activar la radio Pero como tengo la radio Me apagará, ya sabéis No tengo Vale Lo enseño, ¿vale? Por si no lo habéis visto Está apagado la música Y así va a ser a partir de ahora Agente Gómez Gracias No, padre Eh Lost Vale, a ver ¿Te lo estás pasando bien? Eh El supervisor, por cierto ¿Te lo estás pasando bien? Que sí, sí Esta es la supervisora, ¿verdad? ¡Feliz cumpleaños, el caraculo! ¡Ojo! ¡Bots! ¡Bonita fiesta, el caraculo! ¡Ahora vete! ¡Ahora vete! ¡Ahora vete! ¡Ahora vete! ¡A la mierda! ¡A la mierda! ¿Entres linda? ¡Menuda mierda! Creo que tienes que darle cuerda por las mañanas ¿Qué tal, campeón? Pasa Estoy avergonzado por el contratiempo de la palpa ¡Venga, Walli! ¡Tú siempre tienes buenas ideas! Yo tengo favor de los mañanas ¡Yo quiero un gorro! ¡Es mi fiesta! Dame un gorro, por Dios ¡Madre mía! ¡A que mola un montón! ¡Yo sé que estabas de croma! ¡No! ¡Pero qué no pasa! ¡Ni de coña! ¿Cómo coño se hacía para mí? ¡Ni de coña! 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 ¡No te dejaste molestarnos! ¡Claro! 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 ¡Ni de coña! ¡Así es! ¡Mi cara, eh! ¿Qué mierda tengo que hacer algo? No ha sido fácil guardar el secreto No, no, no Ahora vete Seguro que todo el mundo quiere hablar con el cumple ¡Feliz cumpleaños! ¿Cómo voy a poner música ahora? Anda y diviértete ¿Te estás divirtiendo? Sí, sí ¡Feliz cumpleaños! ¿Te deberías quedarte y disfrutar? Es que es un poco rollo ¿Te gusta ese pitbo, hijo? ¿Te queda bien? Ah, vale ¿Me lo has arreglado tú? La verdad es que sí Hay quien piensa que la serie A es un poco básica Pero a mí siempre me ha parecido la más fiable Perfecto, bueno, ya está Gracias, Stanley En plan de qué rollo Gracias, Stanley Ah, sí, casi se me olvida Feliz cumpleaños Solo es un detalle, pero espero que te guste Nada, me trae un regalo Qué gracioso Hostia, esto es mejor, eh Mucho mejor Gracias por venir, Stanley Venga, que quiero avanzar Ah, vale Madre mía, estás un poco arrugada, eh Tiene que pasar la plancha, eh Creo que se ven Los nombres de la gente, ¿no? Cuando hablamos Sí, perfecto Ya sabéis que cuando empiezo con una serie Aunque sea un juego que haya jugado No tenía por qué regalarme nada Señora Palmer Bien ¿A qué niño de 10 años no le gustan los regalos? Aunque no lo creas Yo también he tenido tu edad Madre mía El refugio estaba a tope de gente en aquella época Ya No cabíamos de gente Ya te estoy dando la brasa otra vez Y tú ahí, escuchando sin rechistar Mi puto regalo Mira, aquí tienes un bollo que te he hecho esta mañana Y es todo tuyo, eh No tienes por qué compartirlo Ojo, no tenemos que compartirlo, eh Un bollo Para mí Este es el padre, ¿vale? Es el supervisor No sé por qué dice No sé por qué Dice, eras cabrón No te confíes, joven Aún soy el supervisor Y sigo encargándome tanto de este refugio Como de todos sus habitantes Así, eh Tengo hambre Y ese estúpido robot se ha cargado la tarta Espérate Dame ese bollo que te dio la anciana Palmer No Claro, escupe el... ¡Oh! A ver En principio Lo digo Yo voy a ser bueno Porque yo en este juego Soy de buen karma ¿Vale? A ver Podemos decirle esto O meternos con él Pero como es como un niño pequeño Hay tiempo para... Hay tiempo para el perdón De mi madre no hables La dilla Digo lo que me ha dicho Te vas a enterar, bocazas Venga, venga, me quedo Que no puedo sacar los brazos Que no, que no ¡Ah! No me da Pero saca los puños Son armas letales Claro, agente Venga, venga ¡Ah! Ayuda, amata ¡Pues déjeme! ¡Papá! Venga Regalame un bate de baseball Pa' partirle la boca a este Se le ve la... ¿Veis la varo? Oye ya, eh ¡Ah! 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 Y me voy a comer el bollo No, 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 no que va Feliz cumpleaños, tesoro Uy, ¿tú qué hace quién? ¡Madre mía! ¡Espero no haberme perdido la fiesta! ¿Quién es la actriz? Ni soy una niña Ni tengo cinco años Así que deja de llamarme tesoro ¡Ah! Ya lo creo Es que... A ver, me río ahora Porque la situación, ¿vale? Es que somos un puto niño de diez años ¿Cómo ayudaba a tu padre A cambiarte los pañales? Mmm Y ahora ya ves Tan mayor Con diez años Y un pedazo de Pip-Boy Aprovechando esta ocasión tan especial ¿Sabes lo que he hecho? ¡Oh, Dios, no! He compuesto un poema ¿En serio? Espero que te guste Un poema tiene que estar de manera No, con los adultos hay que ser educados Acordarse Con los adultos hay que portarse bien ¡Claro! Ve a jugar por ahí, tesorete ¡Feliz cumpleaños! Muchas gracias Poema de cumpleaños En serio Frías paredes Acero impenetrable Asfixia Condena Que... Poema Manos indefensas Que palpan Una intretumbre Subterránea Mamá Papá He muerto No He resucitado La fluorescencia me ha hecho puro Joder Joder Que son tres Ya está ¿Vale? Venga, vámonos, papá Adiós, señor supervisor Que te vaya bien Algún día Tu hija y yo Pero por Dios Así Vale Bueno, ¿pa' dónde? ¿Pa' acá? Pero papá, ayúdame Acompáñame, papá Que estoy solo Esto es Jonas, ¿no? No digas nada ¿Qué estás haciendo aquí abajo, jovencito? Pensaba que los niños no podían acceder al nivel del reactor Está de guasa, ¿eh? No soy un bebé Tengo diez años Oh, pero mi padre me dijo que... Venga, sí No soy un bebé Pues claro que sí Con tu Pip voy y todo Casi nada Casi nada Un momento, nada más Creo que tu padre quiere darte la sorpresa él mismo Vale Como veis, tanto Jonas Como mi padre Que en algún momento vendrá Llevan una bata de científicos Por lo que podemos asumir Que son científicos El supervisor te ha dado un Pip-Boy Y ya eres mayor para trabajar Así que supongo que también eres lo bastante mayor para esto Tu propia pistola bebé Bebé Es un poco vieja Pero debería funcionar a la perfección Genial, ¿eh? Lo encontró aquí abajo Estaba hecho polvo Tardamos tres meses en encontrar las piezas Para que funcionase de nuevo ¿Tú sabes lo difícil que es encontrar un muelle tan pequeño? Imagino Menos mal que Batch extravió su navaja automática Un niño de 10 años con una navaja automática Que un poco me raja Imaginarse que tiene navaja en el cumpleaños Me raja Aquí no podemos disparar Aquí no podemos disparar un arma aquí ¿Qué voy a poder matar? Me encanta No podemos A menos que queramos que venga el supervisor a buscarnos Pero Jonas y yo hemos encontrado un sitio Ok Vamos Vale, vamos a equiparnos el arma Que para el que no lo sepa Es una puta escopeta de aire comprimido ¿Vale? O sea, de balines No, ni balines De aire comprimido ¿Vale? Lo de BB creo que es por No me acuerdo Pero vamos Que es aire comprimido ¿Vale? Que la tienes que cargar así Como es Haciendo palanca en la misma escopeta Pues creo que era para cargarla de aire Si no me equivoco Bueno ¿Qué te parece? Puedes bajar aquí y disparar cuando quieras Bien Gracias, papá No, realmente genial Horrible Venga Jonas, gracias Feliz cumpleaños Espero que lo hayas pasado bien Sí No podrías conseguir un arma de verdad La pistola me dejó algo Ay Estos niños nunca mienten Supongo Es que no me va mucho lo de pegar tira Venga No se cumple diez años todos los días Vamos Enseñame cómo disparar Muy el de bueno, ¿vale? Siempre Salvo cuando me toca la moral ¿A qué le tengo que disparar? A las dianas, ¿no? Vale Pegamos la diana No podemos usar todavía el Madre mía Eso, para atrás Es como un Vale No tengo mucho que hacer Pero bueno Madre mía, ¿eh? Soy un Cuidado Una mutaracha Nick Edwin ¿Crees que puedes eliminarla con tu pistola, bebé? Simplemente apunta y dispara Todo irá bien Edwin Edwin Confirma el ataque Confirma la acción El número de ataques puedes realizar Están limitados por tus puntos de acción Los cuales están limitados por nuestra agilidad máxima Por eso también es importante subirte la agilidad ¿Vale? Venga, ¿veis? Ahora podemos apuntar la cabeza Y cada zona Según como esté el bicho Tiene más o menos alcance Vamos a apuntar directamente al torso ¿Vale? ¿Por qué no? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Madre mía ¡Ah! Y ya está Ni infarta que me hace más Y otra de regalo Buen trabajo Una mutaracha menos a la que eliminar Hombre, claro Vamos a hacernos una foto Venga, ponedme en nómina ya Por Dios Eh, Jonas Hazme una foto con este cazador de bro ¿De bro? Venga, aquí Sonríe Una chica Gracias Seis años después Dieciséis años Estamos en plena Esfervescencia de hormones Esta parte es muy importante también Bueno, no tanto en verdad Vale ¿Qué pasa, papa? Estoy bien Yo solo veo a un chico de dieciséis años perfectamente sano Así que sí Tienes que ir a clase a hacer tu examen Ahí tenemos nuestro primer Ahora vete Tienes que presentarte a la GOAT A la GOAT Ahí es lo que debas saber sobre GOAT La prueba de aptitud ocupacional generalizada ¿Toda la gente del refugio debe pasarla cuando cumple dieciséis años? Te ayuda a hacerte una idea del tipo de trabajo que tendrás en el refugio 101 cuando seas un poco más mayor Así que presta atención y no te duermas Ya sabes lo que dice el supervisor Hemos nacido en el refugio y moriremos en el refugio La prueba determina las habilidades de cada uno Que servirán para contribuir al bienestar de todos los residentes del refugio Sí ¿Te resulta familiar? Sí, una secta Eh, no lo digo yo Son las normas Ya tienes dieciséis años Así que este año pasarás la GOAT Venga, va Venga, no es para tanto Todo el mundo tiene que pasarla Lo harás bien Pero me... A ver, ¿cierto eso, papá? Todos nacieron en el refugio Eso es lo que dice el supervisor, ¿no? Es lo que dice, claro No va a dejar que entre nadie más Así que supongo que tendrá que ser así Ahora estás aquí Y es mucho mejor que estar ahí arriba Lo único que tu madre y yo queríamos es que estuvieras a salvo Y aquí lo estás Tenemos que morir en el refugio No podemos ver nunca Déjalo No servirá de nada ir por ahí haciendo ese tipo Me gustaría decirte algo Es importante Así que... Este lugar, este refugio no es perfecto, lo sé Este lugar, este refugio No es perfecto, lo sé Pero es nuestro hogar Aquí estás a salvo Si mantienes el favor del supervisor Siempre estarás a salvo ¿Entiendes? Debes apreciar todo lo que tienes Porque lo que hay ahí arriba En el exterior No es la vida que quiero para ti Y tampoco es lo que tu madre querría para ti Ya Tenéis que tener en cuenta Que este juego salió en 2008 Y Oblivion salió en el 2006 Y Skyrim salió en el 2011 O sea, este juego está entre medias Pero hay un gran salto Entre... Como es que ya cambiaron el motor gráfico Pero no me acuerdo como se llamaba El motor gráfico de esta gente No lo sé, pero bueno Vamos a hablar de... Pero se nota mucho la diferencia con Oblivion Joder Mira, perdón Va, va, va ¿Hija? ¿Hija? Ahora sí que estoy confundido ¿Veis? Futuro imperfecto Venga, adiós papi Venga, vete hijo Ahora vete de aquí Y buena suerte Venga, clase Y hablar con el señor Broch Vale, aquí está el primero ¿Veis? Coger un cabezón de medicina Este nos da 10 puntos de medicina De los atributos Características Como los que le llaman Nos dan un punto cada uno Me estoy rescando una pierna Por si me veía haciendo una cosa rara Pero de los de habilidades Nos dan 10 puntos Lo cual hay que tener en cuenta también A la hora de subir de nivel Para intentar optimizar La subida de nivel Dentro de lo posible ¿Vale? Para que sepáis Vale ¿Qué pasa Jonas? ¿Qué pasa? Seis años por lo menos Vale Pues sí Él No hay nada en nada Oh Me lo voy a llevar, ¿verdad? Sí Me lo... Voy a ir cogiendo toda la mierda que haya ¿Qué pasa? Stanley No deberías acercarte No quiero pegarte lo que tengo Estaba viéndolos ahora ¿Te preocupa algo? Me gustaría echarle un vistazo No hay problema Tendré mi informe listo esta tarde Ya somos todo un cooper Dime si hay algún cambio No hay nada importante Ay Dios Es que han cambiado el control eje ¿Qué? 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 Yo te enseñaré lo que es Una serpiente de túnel De verdad Oh, lo que le ha dicho Dios ¿Por qué no me dejas en paz? Sí ¿Qué quieres? Fue lo que te debía dar Parece que te debía irte Y más te vale mantenerte al margen Si sabes lo que te conviene Madre mía lo que te conviene Nadie se mete con las serpientes de túnel Y menos esta estirada niña de papá Conversación 18% Como supondréis con uno de carisma No está la cosa como para conversaciones Si no lo dejas en paz El superseo irá a por los tuyos No creo O tendrás que ver ¿Quién eres tú, su novio? El que te va a partir la boca, hombre Sí, chaval Y te enviaremos con tu papá Con unos cuantos huesos rotos Para que te los arregle ¿Cómo? Butch Tú y yo Ahora Sin camisa Se toma muy en serio Me voy ahora mismo Si le doy a esto Pasa a ver Como si fuera a escuchar Hombre Puedo intentarlo, ¿no? De coña Vamos, serpientes de túnel Este gilipollas Necesita otra elección ¿Qué qué? Quieto, Bats Déjalo en paz Tengo uno vivo aquí Hombre Si te parece Vaya No, tipo duro Tengo otro ¿Qué? Dale otra vez Que no, que no Que a los tres pa' mí, ¿no? Esto no conduce a nada Podemos usar En el modo cuerpo a cuerpo También podemos usar el El Bats, ¿vale? Y siempre Solo hay una zona A la que atacar Y siempre es el Y siempre es el El 95% De impacto ¿Vale? Pero vamos Que personalmente No ¡Qué crítico! Estoy criticando Un montón ¿Has conseguido karma? Ah, vale Ya está Tú ganas Dejaremos en paz A la niña Y ya está De todos modos No merece la pena Perder el tiempo contigo ¿Eh? Venga, serpientes de túnel Vámonos Serpientes de túnel ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Tú eres el jefe Las serpientes de túnel Al poder En fin Una banda Se han montado aquí Estos tres pringados Tú limpia el suelo ¿Qué pasa ahora? Que acabo de darle una lección A estos tres Limpia el suelo Que mira como me lo han dejado Sí, también ¿Qué pasa, Marta? Tú lo que ha dicho Están en la edad también, ¿eh? Ahora podemos ir aquí Y beber agua Y ya está Vale, vamos a hacer el Batch Seguramente llevemos bastante Esperad un momentito Vamos a hacer el Batch Y seguramente Lo dejemos ya, ¿eh? Bueno, lo has conseguido Sí ¿A punto para la GOAT? Confía El Batch El GOAT, perdón Es algo Por lo que todo el mundo Tiene que pasar Es muy divertido, ¿eh? Mejor lo dejo para otro Claro, estoy a punto Seguro que lo consigo Venga No me cabe duda Sobre todo porque son preguntas Con varias opciones Sin ninguna respuesta incorrecta Así no podemos para allá Empezaremos en cuanto todo el mundo Esté sentado Buena suerte Ok Venga chicos, sentaos Tengo otras cosas Hola, Susi Hola Hola, Christine Me alegro de verte Esta es la que le dijo Eh... Podrías conseguirme una cita Con Christine, ¿eh? Pues esa es Esa es por la que suspira Todas las noches Nuestro compi Aquí El paliducho Ahora que todo el mundo Ha conseguido encontrar la clase Por fin podemos empezar No se puede hablar Ni mirar a los demás Vale Me queda aquí ¿Estoy haciendo un examen o qué? Oye, que está escribiendo todo el mundo A mí no me han dado papel ¿Qué pasa? O sea, es que se me ha bugueado, veréis Oye Dame Madre mía Y se me ha bugueado ¿No? ¿Eh? Como tengo que repetir He empezado desde el principio Desde ahí Profe, que yo no tengo lápiz Ni papel Pero dale Bueno, adiós Un placer Vale, parece que ya se ha arreglado Pero yo soy un papel y lápiz Se te acerca un científico del refugio frenético Gritando Voy a poner mi armonizador de quantum En tu cámara de resonancia fotónica ¿Cuál es tu respuesta? Pero doctor Eso no provocaría una desestabilización parabólica De singularidad de la afición Obviamente Pero vamos a ver Sí, pues tú con tú mismo Tú mismo con tu mecanismo No digas nada en lugar de eso Con un tubo que tengas Esto es básicamente un test de personalidad ¿Vale? Y según lo que respondamos Nos van a mejorar Unas ciertas habilidades ¿Vale? Podemos responder lo que nos apetezca Obviamente A mí me apetece hablar sobre una Desestabilización parabólica De la singularidad de la afición Obviamente Es una conversación que intento abrir todos los días Así que vamos a darle a esto ¿Vale? Pregunta 2 Trabajando como interno en la clínica Un paciente con una extraña infección en el pie Cruza la puerta La infección se expande a un ritmo alarmante Pero el doctor ha salido un rato ¿Qué haces? Apuntarle el pie Hombre, me parece bien Trata la zona infectada Lo mejor que sepas Retener al paciente Y limitarse a observar Como la infección se extiende Me parece lógico Lo más lógico Me parecería Pedir ayuda al grito A un ritmo alarmante A un ritmo alarmante Pregunta 3 No sé qué carajo Descubres a un joven Perdió los niveles inferiores del refugio Tiene hambre Y está asustado Pero también parece haber robado algo ¿Qué haces? Abrazarlo Viejo Eso puede ser un poco creepy O sea Abrazar a un niño ahí Que no conoces de nada Y dejarlo allí castigado ¿Dónde? ¿Pas loco? Mantener la mano Meterle la mano en el bolsillo Dios, esto ya es un poco Esto ya no Llevar a un muchacho lugar Y luego esto Lo más sensato Enhorabuena Has creado uno de los equipos De béisbol del refugio 101 ¿Qué posición prefieres? Ninguno En realidad me gustaría Hombre Yo por decidir Bateador designado Por lo menos tengo un bate Sabéis, ¿no? Te gustaría que el refugio Tuviera un equipo de fútbol Vamos a poner esto Aunque seguramente se refiera Al fútbol americano Así que Tampoco Pero bueno Pregunta 5 Tu abuela te invita A tomar el té Pero te quedas de piedra Cuando te da una pistola Y te ordena que mates A otro residente del refugio ¿Qué haces? Importante Pero al fin ¿Hemos tomado té o no? Y otra pregunta importante Porque si es mi abuela Me tiene que dar croquetas Si no, no dale Voy a decir a tu abuela Y matar al residente Ofrecerle tu posición Más preciada por la vida ¿De qué estás hablando? Al fin y al cabo No quieres fallar Tirarle el té a la cara A tu abuela Pero Pero ¿Qué coño? A mi abuela Pues siempre El anciano señor Avernazi Se ha encerrado de nuevo En sus aposentos Y te he ordenado Que lo saques ¿Cómo reaccionas? Despertándome Porque seguramente Estaré durmiendo Utilizas una arquilla Para abrirse en la cerradura Consigues una bomba cereza A través De un matón de refugio Y revientas la puerta Bajas al arsenal Coge una pistola al arce Y vuela Te vas Y dejas que el abuelo Se pudra Nos vamos a poner esto Pregunta 7 Oh Oh no Has estado expuesto A radiación Y te ha salido Una mano en la barriga A causa de la mutación Vaya por ahí ¿Cuál es el mejor tratamiento? Una bala en el serio Eso lo cura todo Grandes dosis De agentes Antimutágenos Rezar Con suerte Dios Oh Dios No Laminación del tejido Mutante Mediante un láser Grandes dosis De agentes mutágenos Hubiera estado bien Que hubiera una opción Que dijera Una tercera mano Puede ser útil Amén En fin Que Pregunta 8 Un residente Del refugio 101 Tiene en su haber Un cómic De Gronnack el bárbaro El número 1 Tú lo quieres ¿Cuál es la mejor forma De hacerte con él? Intercambiar algunas cosas Bolosas Por si ves Robar el cómic A punto de pistola Entrar en el cuarto reciente Y robarle el cómic De su escritorio Echarle una jota de sonífero En la nuca cola Y llevarte el cómic Cuando esté inconsciente La más normal Pregunta 9 Decides que sería divertido Gastarle una broma A tu padre Entras en su baño privado Sin que nadie te vea Y echas un ñordo En la cisterna Cuando ya sabéis En fin No lo veis nunca Decides divertirte Afloja los tornillos Cuando se le ocurren Abrir los grifos Inundará la habitación Guay Con un petalo En el baño Seguro Forzar la cerradura A su botella Y cambiar las pastillas Para la hipertensión Por sacarina No me parece muy Manipular la máquina De aceitar Para que le deje Una descarga Joder La gente No Esto es lo menos Bueno Esto es un petardo No Más inocente Que eso Esta es la más importante El que nos protege De la dureza Del yermo atómico Y a quien se lo debemos Todo incluida La vida Genial En fin En fin Vamos a poner Supervisor Soltad el lápiz Chicos Se acabó Si no hay lápiz No me quieras No me quieras engañar Seguro que la mayoría De vosotros Cree que no ha sido Soltan la piña Y el resto Bueno Siempre hay vacantes En el departamento De mantenimiento No olvidéis Entregar las pruebas Antes de ellos Podemos saltarnos Esto Si queríamos Si quisiéramos No Y ya está Vale Espérate que no me he visto Yo no me he visto la cara Tengo cara de gilipollas En verdad Pero bueno Eso es lo de menos Bueno Toma Muy bien Programador de Pip-Boy ¿Eh? Eso es lo que me ha salido Ese es mi resultado Que bien Me ha salido informático Es lo que siempre quise ser A ver Eh Así te queda Como ve Como veas Como veas Como veas He respondido a voleo Vale Esto no puede estar bien Es una estúpida prueba A ver Esto es importante Hacer esto Yo también era así De repugnante a tu edad No me tomé en serio El God Y mira donde he acabado Como un montón de niñatas Que sí Lo de esta prueba Es un puro cachodero Si Y es verdad Si no te gustan los resultados Puedo hacer que tu God Salga como te plaza Avísame Esto es lo que le digo ¿Veis? Lo que ha hecho el test Es ajustarnos Las habilidades Nuestras habilidades primarias ¿Vale? Que lo que nos hace Darnos un 5 15 puntos más En esa habilidad Como podréis suponer Conversación de momento No me interesa Desarmado tampoco Así que nuestras habilidades primarias Van a ser Que ya tenemos bonificadores Por nuestra inteligencia En medicina tengo un 10 Por 32 Por el Bubblehead Que hemos cogido ¿Vale? Armas grandes No Esto utilizaba resistencia ¿Verdad? Sí Esta se me olvidó Deciroslo Pero vamos Que no es un tipo De arma viable Y explosivos Tampoco Vale Vamos a poner Lo más práctico Es Ganzúa Ciencia Que es para piratear Esto ya nos hartaremos De hacer ¿Vale? Y... Sigilo Yo soy muy de sigilo También en este juego Ya os lo digo Atacar sin ser detectado Ah... Pero armas pequeñas Como las de... Ah... Sí, armas pequeñas Es las armas de fuego Básicas ¿Vale? Así que nos vamos a poner Para tener un poquito De ventaja Al principio Cosa que es muy importante Nos vamos a poner También armas pequeñas ¿Vale? Nos terminamos Y ya está Solo... Esto era lo único Lo que pasa es que siempre Por escuchar Que siempre viene bien No hay de qué preocuparse Señorita Almodóvar Veamos La carrera de supervisores Esto nos podemos quedar A ver lo que dicen todos ¿Vale? De todos ellos Gracias Hasta mañana Qué casualidad La hija de la supervisor Del supervisor Supervisora Ya he terminado Ah, que le dice Al tonto polla este Ah, vach Sería correcto admitir Que llevo muchísimo tiempo Esperando este día Venga, venga Yo también Déjame saborear este momento Jejeje Bueno Veamos Mmm ¿En serio? Interesante Me has sorprendido Pach No sabía que tenías Peluquero Uuuh Peluquero ¿Quién lo habría pensado? Mentira Eso no es cierto Ala Apeladla Nunca me lo he dicho Pues ya está Ya hemos terminado Uuuh Tres años después ¿Qué vas a hacer? Igual de egoísta Y repetido Escucha Tienes que tenerlo presente Yo me voy A vivir siempre Escucháis las palabras Del padre de fondo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Es decir con Mi padre se ha ido Ha abandonado el refugio No sé cómo Pero se ha ido Y mi padre Es como si se hubiera vuelto loco Nunca se ha visto ¿Qué ocurre? Es Jonas Lo han matado Los hombres de mi padre Lo cogieron y Oh Dios mío Tienes que irte Ya No te preocupes por mí Y siento que hayas tenido Que enterarte De esta manera Pero tenemos que irnos ya Los hombres de mi padre No tardarán en llegar No, ya, ya, tranquila Que mi padre La puerta está sellada No Parece que ya no Pero De verdad me estás diciendo Que no tenías ni idea De que tu padre se iba a ir No te dijo nada Lo siento Seguro que tenía sus razones Puedes explicarte todo Pero ya no No importa Puedo ayudarte a escapar Tengo un plan Bien Otro de tus planes No Y menos de la hija del supervisor Dios no Que es mi amiga Hemos hecho cosas muy bonitas Para abrirlo Tendrás que hackear su ordenador Usa estas llaves Para entrar en su oficina Así es como siempre entro yo Mira Que puta Diez horquillas Una cosa más Le robé la pistola a mi padre Espero que no la necesites Pero Deberías llevártela por si acaso Perfecto Creo que solamente lo usaré Como último recurso Puede que tenga más falta Que a mí Sí No sé por qué acabo de hacer He hecho esto Que acabo de hacer Bueno Lo primero Vamos a coger la pistola Bebé Me quedo esto Estimulante El lado de esto Aquí tenemos Nuestras cosas de mierda Vale Tenemos también Ajá 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 Nada más Podemos echarnos a dormir También Para que por si se pasa todo Vale Tenemos No me acuerdo si se pausaba el juego Cuando hacíamos esto Pero bueno Tenemos ahora mismo El bate de béisbol Tenemos acceso rápido Como era Alrededor Vamos a poner aquí La pistola bebé Aquí Por si acaso Vale Pero es una puta mierda No esperéis que esto nos vaya a proteger De nada Refugio Este es muy bueno Vale Podemos reparar el equipo A partir de otras piezas Vale De hecho lo voy a hacer ya Porque este mono funcional Es mucho mejor Bueno Esto nos da Armas cuerpo a cuerpo Pero bueno Vale Ahora tenemos estas dos Ahora mismo Y estas tienen La misma Tienen la misma protección Vale Que es RD Es la protección Que es reducción de daño Vale No os penséis Nos ponemos con esto También Y lo vamos a dejar aquí Vale Que aquí es donde empieza ya el juego De verdad Ha sido el primer Ha sido el prólogo Hemos hecho Nos hemos reído Hemos llorado Hemos Badeado también Porque éramos un bebé Y ya está A partir del próximo vídeo Las cosas empiezan a poner tensas Así que nada Espero que os haya gustado el vídeo Un saludo a todos Muchas gracias Y nos vemos en el próximo